Ay, me contaminan mis preguntas sin respuestas Y me siento solo por más que te tengas cerca Voy por la montaña, atravesando precipicios Oigo que me hablan, pero nadie es muy preciso Floto, me resisto, va subiendo la marea Paso por la vida, casi que no me doy cuenta No nos animamos a decirnos lo que pasa Y sabemos bien, nos falta mucho y todo estalla Yo hago las canciones, vos tendrás tus pasatiempos Por adentro lloro, por afuera estoy contento Ya no te preocupes más por mí Ya no te preocupes más por mí Puedo ver las flores sin que sea primavera Las luces de adentro modifican lo de afuera Y camino lento para ir fotografiando Cada pensamiento, cada esquina, cada paso Y la libertad es cada vez más prisionera Quise con destierros encontrar una manera Y no supe nada más de mí Y no supe nada más de mí En lo taciturno de esta noche sin estrellas Me acuerdo del río, de la luna, de la riela Toco la guitarra, estoy mirando para abajo Veo la madera, la mitad de mis zapatos Ya se hizo la hora de comer Ya se hizo la hora de comer Hay una razón para que hagas lo que quieras Es sencillamente que no existe otra manera Nadie sabe cuál es el camino adecuado Solo que hay presente, no hay futuro, ni pasado Seguiré insistiendo, lo importante es la alegría Hago lo posible por vivir el día a día Y así mientras voy a resistir Y así mientras voy a resistir Sigo convencido de que existe el paraíso Por más que mil veces haya rodado por el piso No pregunten nunca más por mí No pregunten nunca más por mí Mira mis ojos si lo que andas buscando es la verdad Pero cuidado que de a poco ya aprendí a disimular Soy como un animal que anda entre la gente por ahí Que fui aprendiendo cómo hacer para poder sobrevivir Y me arrepiento pero no, no estoy dispuesto a llorar Y me voy solo como un loco a caminar por la ciudad Que alguien me diga por favor Que alguien me diga por favor Nadie sabe nada Nadie sabe nada Voy sumando cicatrices Voy sumando cicatrices Nadie sabe nada Nadie sabe nada Voy sumando cicatrices Voy sumando cicatrices Voy sumando cicatrices Por favor, la esa insight Ná aira la 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 sa Nadie sabe nada 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 Amén.